Ladies and gentlemen, bienvenidos a una nueva edición de S-World Vamos a por un poquito matar un jefe Y vamos a hacer esto rápidamente Porque esto es personal Te odio profundamente y lo sabes Pero lo primero que vamos a hacer aquí es deshacernos de los pequeños De estas pequeñas molestias Adios Bueno, vamos a... Acá estás arriba Casi Diablos Ahí está, ahí está Bueno, vamos a ver Esto es personal porque ya me ha matado varias veces En Berihar, en Hard y en Normal Ahorita estamos en Normal, ¿verdad? Porque sí, yo estoy consciente que debe de haber alguna persona que lo pueda matar en... Ay Dios, que lo pueda matar en Berihar Pero yo no puedo Y la verdad... Como... Esto se volvió personal Quería que les... Enseñarles... Que... No se va a salir con la suya Así que... Ven, ven Remedo de caballo ¡Vamos! ¡Jajaja! Ok... Sí... Hay unas veces que este juego me molesta de algunas formas que no entiendo Por ejemplo... Por ejemplo, dejarme sin mana en momentos críticos ¡Ay, wey! ¡Ahí está! Espere, déjame cargo Un poquito Un poquito ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rena! ¡Yo sé que podemos hacer esto! Bueno, nos han matado como 20 veces Pero igualmente no importa Eh... Sí... Han sido... Ah, voy a... El peco no hablo de eso Que me estoy quemando Vamos a ver ¡Ah! ¡Ah! Es... ¡Eso me desespera! ¿Por qué a veces el... ¿Por qué a veces no pegan todos los ataques? ¡Ah! ¡No importa! ¡No importa! Este juego... Este... Este tipo no es difícil El patrón de ataques no es difícil El problema es que tiene barras hasta para regalar Y eso no me... ¡Es desesperante! ¡Oh, que la ching... Sí, tú y tu flechita me las vengo pasando por el... ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Corte transversal! ¡Y...! ¡Ay! ¡Casi! ¡Vamos! El problema con los jefes de este juego Es que tienen demasiadas barras Y los ataques que tienen son demasiado... OP's Sí, un pequeño ataque de esos puede... Para matarte, básicamente Y con el personaje que estoy usando... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y con el personaje que estoy usando Es muy probable que eso pase Pero vamos a intentar que eso no pase Y yo dejaría de ser... De hacer el subnormal ¡Ja, ja, ja! Pero eso lo dudo y... ¡Ah, mierda! ¡Se movió! ¡Chica! ¡Ay! ¡Tú y tu flechita me tienen hasta los cojones! ¡Hasta los... ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Baja! ¡Vamos a usar algo especial contigo! ¡Uy! ¡Ven! ¡Ven! ¡Un! ¡Dos! ¡No corras! ¡Es que este es el problema que tiene esta tipa! ¡Deja de correr! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso es! Voy a guardar un poquito de mana porque quiero usar algo con ella ¡Ah! 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 ¡Ven! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahora necesito que te dejes de correr! ¡Casi! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Ya lo tengo, ¡ya lo tengo! Pero necesito... ¡Ah! ¿Sabes que te vas a morir remedio del caballo? ¡& ¡L- lo! ¡¡Sabes! ¡Ah! Nota personal, me gusta el diseño del... del jefe pero... ¡por! ¡¡Pero lo odio tanto! ¡Ja, ja ja! Es uno de esos amores oídos muy bonitos. A ver, sí, 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 tengo la barra llena No me moleste, estoy esperando una oportunidad Donde no se mueva y me deja Me deja romperle todo al su Ven, ven Diablo Ok, si te dejas de mover, amiga Ahí está Ven, ven, sí, sí, no te va a doler No te va a doler Se fue Oh, 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 ay Pero fue poquito, fue poquito No fue mucho Maldita sea Lo que acabo de usar es la Un poco de venerito, nunca hace mal Lo que acaban de ver es la impero skill Pero, ay dios, casi Lo que pasa es que se me hace mucho ruido Para lo poco que daña Pero igualmente, ay dios Es mejor que nada, la verdad, sí Es mejor que nada Vamos, 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 vamos Y siete barras, amiga Y yo me equivoqué de botón Yay No se preocupen Eso pasa Muy regularmente en este juego Para mí Vamos Ay, bueno Este ataque es fácil de esquivar, pero La mayoría de esos ataques son fáciles Pero Que te toque un ataque de ella es como Como insta muerte Así que Vamos, vamos ¿Por qué no le pegó el último ataque? Vamos, vamos, vamos Yo sé que Te voy a mandar llorando con tu Te voy a mandar llorando con tu Santa madre A ver si te llorando Ay, el remedio A ver Espero Espérame un momento Que te voy a Te voy a dar lo tuyo Lo de tu A ver si te llorando con tu Shit Aunque el veneno casi no le dura a esta tipa Así que No me conviene mucho Y ya Estoy empezando a hacer tonterías Vamos 12 barras Vamos Sí, se puede Los jefes de renes son más difíciles que esta tipa Vamos 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 Baja Baja No, no voy a subir Va Ah Vamos Toma No, 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 no Ah A ver A ver No, en serio No me agradas Ya, basta Te vas a morir Te vas a morir por mis cojones Perdón la palabra Pero Lo siento Pero ya me tiré hasta las Ven, ven Vamos Vamos Nueve Nueve barras Yo sé que te quieres morir Yo sé que te quieres morir Lo siento Yo siento que te quieres morir Es que uno de mis atacas ¿Me importa? No me importa Vamos rena Tú y yo lo podemos hacer Vamos No es tan difícil Ah Voy a escapar Vamos Ah Ah Le alcancé a tocar con la espada Vamos Vamos No Siete barritas Siete barritas Hay que tranquilizarnos Hay que respirar Hay que mantener el 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 control de la situación Hay que desesperarnos Porque ya me ha pasado que me desespero y me mata Así que hay que tranquilizarse Casi Hay que tranquilizarse Este centauro Ah, oh dios Me caí Este centauro no Nos va a ganar Vamos Vamos A ver A ver A ver Sí Lo Ah Eso fue bueno Eso fue un buen movimiento Esa flecha siempre cae ahí en mi imaginación Bueno, no me importa Vamos Vamos Bueno, eso no puede haber sido una Ah Cayó en el veneno Vamos Cuatro barras Vamos Vamos rena Vamos Si se puede No te desesperes Tranquilízate Vamos Vamos Remedo de centauro Bueno, más bien Si era remedo de caballo ¿Qué frega estoy diciendo? Vamos Vamos Dos barras Solo necesito un toque Bueno, no un toque De hecho son más Pero Vamos Vamos Un poco Una explosita por aquí Vamos Vamos No 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 me vas a ganar con eso Olvídalo Vamos Vamos Casi Vamos Vamos Solo necesito un golpe Un golpe Vamos 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 Toma En toda la boca Yey Bueno, esto ha sido todo Yo soy Yo soy Yo soy Soy Mar101 Y pues Aquí con la compañía De mi amiga Rena Nos vemos En la próxima Adiós Adiós